Mi nombre es Joel López Corona, yo soy ingeniero industrial de profesión. En Azteca Creapruin nos preocupamos mucho tanto por nuestras materias primas como por el lado del proceso. Por ejemplo, la malta la podemos importar, pero la tenemos que importar en grano, no podemos importarla molida, porque una vez que se muele, la malta empieza a degradarse. Entonces tenemos que molerla específicamente el día que nosotros vamos a empezar a cocinar. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros tiempos y nuestras temperaturas. Cuando hacemos la infusión es donde realmente estamos provocando que el producto tenga una actividad enzimática o que tenga una actividad molecular tal y como debe de ser para poder extraer los azúcares, las proteínas y los carbohidratos que requerimos para que posteriormente la levadura coma y la desdoble en alcoholes. Decidimos instalar Azteca Creapruin en esta plaza por varios motivos. Estamos cobijados por un concepto cultural. En esta plaza se dan actividades tanto plásticas como jugadores de ajedrez, como música, como literatura. Y nosotros consideramos que es un ambiente en el que nos sentimos muy identificados. El futuro de Azteca Creapruin obedece a una de las máximas de los maestros cerveceros. Lo que nosotros nos esforzamos es por tener un buen producto y que este producto tenga una calidad constante. De tal forma que cuando alguien llegue y tome la cerveza una vez y repita esa experiencia, pueda decir, este es el sabor que yo identifico en esta cerveza. Los estilos de Azteca Craft, la cerveza, lo que es la Loneo, es una cerveza muy fresca, muy tomable para esos días de calor también, pero que no tienes ganas de estar asediando al paladar con un sabor muy fuerte. Creo que esta es la excelente. También es la que se lleva muy bien con mariscos. Tiene mucho sabor, pues es una cerveza muy fresca. Lo que es la Irish Red es una cerveza que se siente el sabor de los granos, de la cebada. Entonces se siente como si estuvieras casi casi masticando un pan, así muy, muy rico. Lo que es la Stout es una cerveza oscura, que tiene mucho sabor, tiene notas a café. Es una cerveza que se lleva excelente con los postres, se lleva excelente con el chocolate. A la IPA, esta cerveza es una cerveza un poco amarga, pero que tiene la peculiaridad de tener unos aromas increíbles. Se siente el durazno cuando la tomas. Entonces son sabores muy frescos, un sabor muy fuerte, pero el amargor, pero se contrasta con los aromas que se lleva de maravilla. Sabemos que la cerveza mexicana en sí es un producto muy apreciado en el extranjero. Y nuestra intención es cubrir el mercado local y posteriormente pasar a la exportación. Cuando ofrecemos el producto a alguien, esa persona la estamos viendo a la cara. Estamos viendo cuál va a ser su reacción. Nos puede decir que sí le gusta o que no le gusta, pero la expresión en el rostro de ella no nos la puede ocultar. Y cuando vemos que le gusta el producto, para nosotros nuestra tarea está completa. Gracias por ver el video.